6 de la tarde y 31 minutos y tenemos a Diego Ramos, le volvemos a dar un aplauso. Claro que sí. Vale la pena. Ya nos trajo una bocanada de optimismo porque es el famoso Team Verano. Bien, y una representación en la mesa, porque estábamos todos bastante de acuerdo con lo mismo, entonces la parte de la audiencia Team Verano ya se siente identificada. ¿Pone el aire acondicionado, Diego Ramos? Pongo, pero no mucho. Si lo pongo, lo pongo en 24, pero no mucho. Yo no me gusta dormir, yo convivo con una persona que lo pone muy bajo y se tapa como si fuera invierno, entonces yo no entiendo. Es que linda esa sensación. Es que no entiendo. Puedo entender esa sensación. ¿Por qué haciendo calor, y entonces lo podés poner más o menos tímidamente una brisa que te dé, vas a poner algo tan baja a temperatura que la vas a pasar mal y te tenés que tapar? Tengo parte de la respuesta. ¿Por qué es hermoso dormir tapado? Sí, pero podés dormir tapado con algo más liviano, pero no hace frío. Entonces yo ahí me voy con mi almohadita a otro lado. Es difícil ponerse de acuerdo con el tema aire acondicionado, con el tema temperatura, con el tema ventana. Con el tema ventana. A mí me gusta dormir con la ventana bien abierta y que Febo asome. Sí, tal cual. No, no, pero claro. Me gusta la luz. No, que el día arranque, que haya algo orgánico que te está diciendo. ¿Cuál blanca nieve? Que te despierte el sol en tu cara. 34 grados igual que hay unos pajaritos. Te imaginas, claro, ¿entendés? Tipo, princesa Disney, el sol te acaricia la cara y te despertás. Acá te da chicharra por ahí. Oh, es una hora en construcción, te está despertando un martillazo. Claro, pero mosquitero, eso sí. Mosquitero, mosquitero siempre. Pero entonces, ¿te gusta el calor? ¿Te gusta la luz? Me gusta la luz, es muy diurno. Sí. No me gusta el aire acondicionado muy fuerte. ¿Te gusta? ¿Te llevas el celular a la cama? ¿Cargas el celular al lado de la cama? No, lo duermo con el celular apagado. O sea, por lo menos en la lunita, digamos. No, no. Que no haga ningún tipo de ruido. Si hay una tragedia, me voy a entrar mañana. Ya está. Ya tuve una y por ahora espero que creo que no va a tener la vida durante un tiempo. Ya viví con ese miedo y ya sucedió. Entonces ya está. Listo. Ya está. ¿Qué más te gusta? ¿Qué me gusta? Me gusta limpiar, me gusta ordenar, me gusta tener una vida metódica. Para muchos pues aburrida, para mí no. A mí me gusta mucho la... La buena rutina. La rutina me encanta. Qué linda es. Encontrarle la sorpresa y lo nuevo a la rutina, a mí me encanta. O armarte esa rutina que te da tranquilidad. A mí la rutina me da tranquilidad. Sí. Me da tranquilidad decirle siempre tipo, buenas tardes Vicente. Cuando voy a buscar la bicicleta. Llegar a un restaurante que tiene lo de siempre, pum, ya saben. Hay algo ahí lindo que puede ser, es verdad, muy aburrido para muchas personas que quieran sorpresa. Pero la podés buscar ahí dentro. Sí, tal cual. A mí ya ya, también va en los gustos de cada uno, ¿no? Yo siempre como más o menos lo mismo, no soy un cibarita, no me gustan las cosas, no es un lujo comer para mí ni nada por el estilo. Entonces, llegar a un lugar y que sepan, tomá, pum, 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 lo que yo siempre quiero, me encanta, me encanta. Debe ser re buen amigo Diego Ramos, ¿no te parece? Como... Yo creo que sí. Sí, sí, no, no, sí, 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 necesito, yo estoy. Pero como fácil ser tu amiga. No, porque ¿sabes por qué? Porque pensé que no soy muy de juntarme todo el tiempo. Presente por ahí, claro. No soy muy sociable en ese sentido. O sea, quizás das una imagen de que te haces amigo rápido, o sea, que sos una persona que podría ser amigo rápidamente. Puedo tener una confianza muy rápido, lo que no soy es, si me decís sí, pero vamos a comer y yo igual... Frecuencia, ¿no? Claro. De primera te voy a decir toques y todo me divierte primero. Empieza a llegar la hora de que lo tengo que hacer y empiezo... Ay, 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 ay. El gran problema es que armamos planes con unas ganas que cuando llega el momento ya somos otros, ¿no? No tenés esas ganas, tal cual, tal cual. Hay una, tiene que haber una honestidad ahí de decir... La espontánea, ¿no? De por ahí armar planes más sobre la hora, no armando un plano hoy para el domingo a las siete de la tarde y por ahí a esa hora ya estás en otro plan y no tenés tanta... Igual a mí me gusta tener amigos o amigas que sean igual que yo, que si se suspende no se ofende, que no pasa nada. Digo, si yo a la noche generé un plan y no podés, me decís, mirá, no puedo, no me voy a ofender. Como si piensas que hay gente que se ofende muchísimo. Hay gente que se pelea con amigos de grande. Sí, gente grande. Nos conocemos hace tantos años. Digo, suspéndeme, suspéndeme, te suspendo, te suspendo y no pasa nada. No pasa nada. ¿Entendés? Pero eso también, digo, con los años, tiene que ver con los años, me parece a mí también, antes no lo lograba tanto y ahora logré ser una buena compañía mía. Entonces me divierto conmigo, estoy y la paso bien. ¿La pasás bien solo? Sí, 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 reé, reé. Eso es peligroso cuando uno ya la pasa muy bien. Eso es muy peligroso. Y te empieza como... Yo una vez fui a la psicóloga y estaba remando una situación con un pibe, estaba remando una situación y no pasaba, no pasaba. Digo, ay, Dios mío, no me terminaba de enganchar, pero quería forzar el enganche, ¿viste? Y me aburría. Entonces fui a la psicóloga y le digo, qué suerte que estaba yo en esa reunión. Porque si no me hubiera re aburrido. ¿Entendés? Muy bueno. ¿Y qué te dijo ella? Bueno, ese ego está muy bien trabajado. Más o menos. Más o menos. Pero, viste, algunas veces digo, si no estás vos, no te divertís. Pero porque yo quería remar eso a tal punto que empecé. Lo dabas todo y te enamorabas un poco más de vos. Claro, todo, todo. Pero exhausto terminé. ¿Cuánto remar es la pregunta? ¿Cuánto remar? Porque hay una parte que uno pone. Sí, pero basta. Hay otra parte cuando las cosas no andan bien que decís, bueno, no, se rema para salvar esto, pero ¿dónde está ese límite? Y lo que pasa es que para mí todo tiene que ver en qué momento estás conociendo a una persona. Si tenés que remar mucho de movida o no te gustan muchas cosas, ya está, no va, no es. Hay mucho pez en el mar, me parece a mí. Suspendamos acá o que te empezás a pelear con alguien, viste que si nos conocemos hace dos semanas, no estamos peleando, no tiene sentido. Este conflicto no es con vos, estoy proyectando algo viejo. ¿Cómo me va a pelear con alguien que no es conozco? Hace dos semanas ya está, vámonos. Cuando invitamos amigos, artistas, le preguntamos requisitos para estar en pareja, estén o no estén, ¿no? Como qué sí o sí tiene que tener una persona para que te guste. Hay algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, Muscari dijo... Uy, Dios. Que tenga músculos, no me importa la cara. Este, adhiero. Que sea sexual, posta, que maneje energía alfa. No. Que tenga algo para admirar. Sí. Después te digo, por ejemplo, Toto Suar dijo que tenga sentido del humor. Sí. Que se ría del viejo. Cada uno hizo poco lo que hizo. No, que se ría del viejo de él. De su viejo. Claro, claro. Que se ría de su propio viejo. Griselda Siciliani dijo que sea padre. Mirá. Ah, mirá. Que sea alto, que tenga amigos, que no sea solemne. Mirá. ¿Qué requisitos tiene que tener? Yo, el primero y el más básico para mí es la limpieza. Siempre. No. La limpieza tiene que estar. Claro. ¿Que sea limpio o que no le joda que vos limpies todo el tiempo? No, que sea limpio. No, que no le joda que yo limpie todo el tiempo. Creo que a nadie le joda que uno limpie. O sea, yo, yo, en eso sí me reconozco buenísimo conviviendo porque a mí no me molesta que seas desordenada ni nada por el estilo desordenado. Yo voy atrás y, es más, desordenás me abrís una puerta a mí para que yo pueda ordenar y disfrutar el vicio. Por color todo. Todo, miráte. ¿Qué te jode más? O sea, ¿llegás a una casa? No, pero que esté... Que esté desordenado, no me jode porque ordeno yo. Ah, ok. No, no me jode. No. No, no, no. Sí, lo único que no me gusta es que cuando sacás algo de un lugar y después no lo metés en el mismo lugar y no lo puedo encontrar. Ah, sos reo. Es lo único. Y no, pero es más fácil. Digo, yo sé dónde está todo. Si me pusiste, no sé, ayer, bueno, ayer a la noche, un cargador que es niño, andás a ver dónde estaba, me quedé toda la noche sin cargar mi iPad. Claro. Si vos lo devolvés a su lugar. Y ahí me quedés. Y hay algo visual también que a mí me pasa en mi casa que de repente miro y digo, falta algo ahí. Una maceta que estaba regándose. Entonces, pero de manejar visualmente las cosas también. Muy Mónica Geller, ¿viste? La vida de Friends. A mí me habían dicho en una época y es verdad que vos manejaste en tu casa, o sea, tenés tu casa como si se cortara la luz y supieras dónde está todo. Tal cual. Y yo se corta la luz y se perfecta dónde están los controles remotos, cuál, no sé qué trata. La limpieza para mí, no estoy hablando del ámbito, sino que personal. La limpieza para mí. El aseo. El aseo. Tiene que oler bien. Sí. No grandes cosas, pero lo básico, por lo menos lo básico. Lo básico sí. Lo básico sí. ¿Qué más? Que no sea muy puntual. O sea, que sea puntual. Sí. Pero me molesta mucho la sobrepuntualidad. ¿Te expone por ahí? No, porque yo soy puntual. Pero viste esa gente, bueno, insisto, convivo con una persona así, que, no sé, a las 12 de la mañana me dice, ¿qué hora salimos hoy a la noche? No sé, vos para el teatro y me llevas a tal lado. A las 8 salimos, listo. 8 menos 10 ya lo tengo sentado ahí, tipo. Es que es impuntual. Claro. No, no, es súper puntual. Está bien, pero si decimos a las 8. Tipo viste Mafalda, el hermanito que es. Claro. Si vos decís a las 8, yo soy muy puntual, entonces aprendí. Si vos decís a las 8 y le caes 8 menos 10, sos impuntual como si llegaras 8 y 10. Ah, claro. Por eso es molesto. No, a mí me dice, yo no hago nada, yo estoy acá. Le digo, pero ya estás, no sé qué. Me dice, no, no, no. Pero me estás ejerciendo la presión. Sí, hay presión. Lo que pasa, lo que tengo yo, es que yo no soy impuntual, pero para salir de mi casa 5 minutos antes, soy el demonio de Tasmania. Hago de todo, de todo, de todo. Estoy siempre al borde de salir medio tarde. Y para dejar todo ordenado también, ¿no? Claro. Para encontrar todo ordenado. Pero la gente extremadamente puntual que ya te pone, viste, como que te hace quedar como que vos, no, no me gusta. Eso no, 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 no. Y después me gustaría alguien que sepa hacer cosas en la casa. Un fábricas. Alguien, claro, que sepa, viste, que tengo una moladora. Caja de herramientas tengo, pero no la sé usar. ¿No tenés herramienta favorita, algo que...? No, porque no la sé usar ni nada. En realidad, la caja de herramientas que tengo yo es un botín de guerra. Porque quedé de otra persona que le gustaba, tenía, no sé qué, y me separé re mal y le dije, así, me quedo con esta caja. ¿Que era de él o era de los dos? Era de él. No, yo no la sé usar. Aparte que había un billete ahí. Sí. Sí, claro. Si le gustaba, tenía marca buena. Bueno, venía a buscarla. Si te da la cara, venía a buscarla. Yo tengo herramientas heredadas también. ¿De algún divorcio? Viste, pero lo mío no es heredado, ¿eh? Lo mío no es heredado, lo mío quedó ahí. Hurtado. A ver si quedó en la cara. No, fue hurtado, quedó ahí. Ah, bien. ¿No hay huevos para venir a buscarlo? Ah, bien. ¿Entendés? Claro, mucho mejor que que quede un CD, un toallón. Claro. Es algo que vos no podés usar porque no se te da, pero alguien lo puede usar. A alguien le faltan unos tornillos, imagínate. ¿A alguien le gustan esas cosas? ¿Pasa algo en tu casa y a quién llamás? A electricista, a plomero, a cada área. A quien corresponda. Y soy el que te puedo recomendar lo mejor. Yo tengo tal que genial. Ah, espectacular. Te noté un montón. Como buen ordenado también de prolijo de los zócalos, las cosas, todo el tapacable. Me imagino tu casa impecable. No, tapacable no, nunca. ¿Cable canal? ¿Cable canal? No. Lávate la boca. Julieta. ¿Cómo cable canal? ¿Te escondés todo? Pero por supuesto. Ay, bueno, bueno. Y si tiene ganas de zapatillas, yo compro esas cosas que van adentro de las zapatillas. Tipo un canasto. Tipo esas cajas. ¿No tenés zapatillas de enchufar ahí naranja con la luna naranja? No seas loca, chica. No. No seas loca. ¿Estás loca? No, esa con la luna naranja. No, pero si ahora venden. Abajo de la tele. Pero ahora venden unas cajas hermosas que tienen un agujero y un agujero en cada extremo para que entren los cables justamente. Ay, le voy a pedir para mi cumpleaños. Y que todos sabemos qué hay adentro, pero que no lo vemos. Pero claro, tapacable es un engaño porque ya lo llamás tapacable, cable canal. Está ahí abajo, como no, no. Y empieza a despegarse. Eso empieza a despegarse. Es triste. Cuando vas a la casa de alguien y empieza el tapacable o el cable canal y empieza a despegarse, ya es complicado. Es muy triste. Y el de abajo de la tele también molesta. También, claro. Molesta. Bueno, ahora mi sueño es una tele que ahora va murada a la pared, ¿viste? Sí. Y todos los cableamos por adentro. En algún momento le ha durado. Yo que soy una señora grande. Sí, yo también. Tengo un conflicto con que a mí me gusta sacar la tele. ¿A dónde? Como cuando éramos chiquitas, ¿te acordás, Sol? Que sacamos la tele cuando hacía calor. ¿A dónde sacan la tele? Sacaba la tele al patio. Claro, nosotros teníamos un jardín. Pero más mom... Y por ahí se veía un partido o estaba cosquín y se sacaba la tele de 29 pulgadas de tubo. Pero la tele si la sacás. Bueno, por eso mismo, la tele, yo soy de esa época que es imposible moverla. Era muy pesada. La mesa era de vidrio, doble, también pesada. Podemos comer afuera. ¿La mesa con ruedas? Sí. Entonces era bueno, uno de arriba. Y arriba la carpetita, ¿no? Sí. Uno agarra a un lado, otro del otro. Bajamos la tele al patio. Ay, no. El cable tirante, porque venía de otro lado, la ficha, Nacho, me va a mantener. La ficha tirante, ahí un cable negro. Y poner que veíamos, no sé, cosquín. Yo creo que era... Pero de noche. Claro. Porque el día de la resolana no te había quedado. Domingo a la noche y podía hacer fútbol de primera. Podía hacer un cosquín. Podía hacer un mateico. A mí me agarra algo retro que digo, hoy comería viendo la tele afuera. Sí. Y estas teles amuradas... No se puede. No se puede. Bueno, pero ahí tenés unos regios de tablets o cosas grandes que las pones ahí y ya está. Sí, claro. Pero a ella le gusta por ahí que pese, que sea incómodo. Nunca moví la tele porque se te viene para adelante. Claro, bueno. Por ahí tengo que hablarlo en terapia. Estás extrañando otra época. Y capaz. Tranquilamente. Bueno, entonces conocemos un poco tus requisitos. Pero nos hacemos esa idea que sos accesible. De verdad que sé que parezco muy insoportable y muy complicado, pero nada que ver. Porque es mi complicación, mi tranquilo. O sea, no te jodo. De verdad que no jodo para nada. No, porque podría ser uno... Por ejemplo, Guido Coralo es de lo más ordenado y limpio que tenemos acá. ¿Tiene cuántos aromatizadores? ¿Cómo se llaman? En un dos ambientes de 16 difusores. Claro, porque yo soy al revés. Yo encuentro mi olor y ya está. ¿Entendés? Pero todos del mismo. Ah, del mismo. Manzana y canela. Manzana y canela. Entonces todo el tiempo sentías en todos lados manzana y canela. Pero Guido, por ahí no te tolera como vos. Bueno, vos y tu quilombo. Él no invita a la casa. Entonces nunca fue ninguno acá a este staff porque no puede soportar un anteojo de impuestos. No, no, yo no soy así que vas a apoyar el vaso y tomo la boya. No, no, no. No, no, no. Disfruto también. Y disfruto mis días de que algunas veces no quiero ordenar y no ordeno y no pasa nada. Bien. No, no, no. La disfruto, si no se te vuelve una... Sí, 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 sí. Te volvés un ser como que nadie quiere compartirlo. Y que no disfrutás nada. Pero me gusta lo de los aromatizadores. Pero 16. Qué exagerado. Y bueno. Un presupuesto. Dos ambientes. Bajó a 10 horas por la crisis. Claro. Y aparte se consumen todos al mismo tiempo. No es que los habilitás en algún momento. Cuando están todos puestos se van consumiendo todos al barrio. ¿A difusor qué le llamamos? ¿Los palitos esos? Que tiene unos palitos. No, tenés que poner esos cosas que son que tiran... Yo te voy a traer unas cosas. Ese que tira no. El que tira el agua. Le pones agua y el aceite. Que tira un vaporcito continuo. Tira el vaporcito continuo. Perdón. Una cosita blanca. Hermoso. De vino. Hermoso. Me lo compré, me lo tengo. Ah, bueno. Y entonces... Y se sumó uno más. Ahora son 11. Bueno, estamos conociendo unos talks importantes. Importantes. Que nos pasa a todos. Y hablamos recién de mover la tele. Sí. Y con respecto a los consumos culturales, con series, con cosas, ¿cómo te llevas? Bien. ¿Maratonias? Sí, sí, sí. Veo muchas series. ¿Ves lo que está de moda? ¿Lo que está así como lo que te sugiere el algoritmo? ¿O rompes el algoritmo? Lo que pasa es el algoritmo. Algunas veces ves una cosa. O me pasa con YouTube. O me pasa con Instagram. Digo, en Instagram aparece un día cómo decorar una torta. Me meto y ya todos los días es la torta. Yo no sé cómo sacar eso. Acá decíamos que tiene que haber un juego si estás en pareja o si vas a un amigo, una amiga a tu casa. Que es Rompeme el algoritmo. Parece una obra de Carlos Paz. Sí, tal cual. De Tristán. Yo me voy y rompeme el algoritmo. Entonces, empezás a tocar cualquier cosa, así te ofrece otras cosas porque uno ya no lo puede hacer. Tal cual. Sí, veo series. Veo muchas de las que están de moda, si me gustan, y otras que no me interesan. Tipo, Stranger Things. No la vi, pero vi un poco que no me interesó. Pero veo algunas cosas. Veo mucho de superhéroe. ¿Y te concentrás o tenés el celular al lado? No, no me concentro. Bien. Me concentro. No me gusta que te pares, vuelvas y bajas. Es como si estuviéramos en el cine. Bien, bien. Respetemos claro. Esa horita o esos 40 minutos que estamos viendo el capítulo. Veámoslo. Sí, sí. No te empiezas a levantar, ir, volver, frenar y todo. ¿Y en pareja o solo ves? Sí, pero me molesta eso en pareja, justamente en la pareja que yo tengo. Se levanta, va, viene, dice, mancame un segundo. Y se va y vuelve. No. Y algunas veces, como tenemos horarios tan dispares, algunas veces... Ay, estás para un capitulito y él no está. Y yo no tengo ningún problema en divorciarme de serie. Claro. Pero él sí. Viste que hay gente que, no, 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 los tenemos que ver juntos. Veámoslo. Me ha pasado, por supuesto, y creo que a todo el mundo le ha pasado, de hacerme el que veo un capítulo por primera vez y ya lo vi. Claro. Hay que salvaguardar la pareja. Y ahí ve, hay que mantener la ilusión. Hay que mantener... Si para eso tenemos que mentir, escuchá. Entonces, viste, me hago el sorprendido por algo que ya vi. ¡Ay, Dios mío! Y no me digas. Y tratando de no meter la pata. Que sos actor. Eso es lo que pasa. Hay algo de pararse que me molesta más cuando te dicen, no, no pares el capítulo. Ahí vengo. No. O sea, o quedate o... Igual, adiós lo que es de Dios. Yo tengo otra que puedo molestar mucho, que algunas veces te cabeceo y te hago como el que no. ¿Te estás durmiendo? No, nada que ver. No. No, nada que ver. Es el famoso pestaño largo. Pestaño largo. Es decir, pasó una estación entera, tipo, ya es otoño o fueron dos minutos. Y en esa escena, viste, que quizás me perdí alguna cosita, inventé otra. Sí. Pero fue todo un pestaño de dos segundos, pero te inventé. Pero no te voy a hablar de otro escenario. Te estás durmiendo, no, nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. No entiendo por qué, viste, te da tantas cosas. Es feo cuando algo te está interesando, no sé si les pasa, y te dormís igual. Ay, sí. Y decís, ¿cómo funciona? O sea, si es aburrido, me duermo, ok, estoy cansada. Pero si algo me está gustando, ¿cómo me puedo dormir? Sí. Y que ya no da lo mismo. Porque decís, bueno, no lo estoy pudiendo sostener, pongo pausa, la veo mañana, pero ahí estás con una película que ya no da lo mismo verla al día siguiente, día cortada. No, esto de los capítulos de maratonear o lo que fuera, un poco más, un poco más, querés ver un poco más, un poco más, un poco más, y te queda, bueno, pasa con otras cosas. Bueno, no sé, nunca te quedaste dormida. Y bueno, quién no, ¿no? ¿Quién no? No sé. Hablando de placentero, ¿seguís con sex? Sí, seguimos con sex este fin de semana, de jueves a domingo. No, perdón, de jueves a lunes. Agregamos funciones porque es el feriado. Carnaval. Entonces tenemos una función el jueves, dos el viernes, tres el sábado, dos el domingo y uno el lunes. ¿Hay outfit especial? ¿Hay algo de comparsa? ¿Alegórico? ¿Alegórico? No, 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 tampoco tenemos muchas. Ya estamos, ya somos una comparsa. Ya somos así, ya no nos queda nada más para sacarnos. Así que realmente la disfrutamos mucho y gracias a Dios la gente viene mucho porque no solo es teatro sino es una experiencia, un show que venís, comés, tomás y la pasás bien. Y también los martes estoy con una obra que estoy dirigiendo en el Paseo de la Plaza que se llama Wasabi que realmente la estamos pasando también muy bien y la gente la disfruta mucho. ¿Y cómo es el rol de director? Insoportable, te imaginarás. ¿Cómo sos? Si vos fueras tu actor. Me amaría como director. Sí, porque yo dirijo como me gusta que me dirijan a mí, muy presente, muy estar, contenedor, pero también, ¿viste? Cuidando mucho el producto, cuidando mucho la obra, entendiendo que la gente que va ese martes a ver la obra es la primera vez que la va a ver y tiene que ver lo mismo que, viste, vos hace cuatro meses y pagaste. Bien. Pero no soy, soy muy hincha pelotas, pero en el buen sentido. Sí, en el constructivo. ¿Y de qué va Wasabi? Wasabi es una historia de seis amigos que se juntan por el cumpleaños de tres parejas que se juntan por el cumpleaños de uno y a partir de un juego empiezan a aparecer ciertas cosas desde lo más emotivo hasta lo más gracioso y disparatado y también aparece un personaje que es el de Dan Breitman que, bueno, viene a traerle el picante a esa noche por algunas cuestiones que hace. Así que la verdad que la gente la pasa re bien y disfrutamos mucho hacerla. Wasabi, ¿y dónde conseguimos las entradas? Qué buena pregunta. En la boletería del Paseo a la Plaza y creería yo que en Platea Net. En Platea Net. Porque Sex es alternativa teatral. Bien, entonces en Platea Net para Wasabi ya se pueden meter ahora y tienen el plancito armado. Ahí tienen el plancito armado para el martes que es feriado, yo estoy ahí en la platea con ustedes. Claro, sos un director presente. Todo el tiempo. Bien. Todo el tiempo. Y de jueves a domingo y este fin de semana tenemos extras, extras, extras funciones en Sex y ahí te metes en alternativa teatral y también podés ir a verlo. Gracias por venir, Diego Ramos. Es un placer. Te queremos mucho y charlaríamos siempre. Yo las adoro. ¿Vos sabés que tengo un árbol de Navidad negro? No. Ahora te voy a mostrar. ¿Cómo hablamos esto recién? Porque a vos te gustas tanto la Navidad. ¿Y decorado? ¿De dónde vino? Yo lo pinté y lo hice todo yo. Porque yo me gusta todo el blanco y el negro, no me gustan los colores. Pero es la primera vez que escucho. ¿Un árbol de Navidad negro? Me muero. ¿Y de qué material era? ¿Era el verde? Era el verde, pero yo le pinté las pelotas, después consiguió las pelotas. ¿A lo Charlie le diste con aerosol? No, pero es a lo Charlie, a lo prolijo. Claro, Julieta, claro, mirá si va a grafitearlo. Si querés pasase la foto, así lo... O sea, pintaste el árbol y también las bolitas. Todas las bolas, después conseguí bolas negras. Después conseguí bolas negras. Es espectacular. Y los regalos negros, todo. No, es espectacular. Es espectacular. Sos la persona más prolija y más copada que conocimos. Gracias por venir, Diego Ramos. Por favor, a ustedes. Nos vemos la próxima. Claro.